Música Hola cuerpos cerrados Mi mami está pasando conmigo unos días Ha sido su cumplea de más Y hoy vamos a primar a ver Ropita y a ver Cosas porque una de vosotras Nos ha chivado por instagram Que hay ahora tallas más Grandes en primar Hay hasta la XXL lo que Equivale a una 50-52 Según nos han dicho así que voy a ir Con mi pretty mami Y las dos con los labios colorados Voy a ver por departamento a ver En que secciones de ropa hay Tallas grandes para así haceroslo Saber porque me parecía un tema Súper importante para no dejarlo pasar En este canal así que mami vamos Tallas grandes Hola vamos dirección Centro comercial Eroski Bueno larios creo que se llama ¿Mamá estás nerviosa? Un poquito ¿Por qué? Porque yo sé también cuerpo serrano Y las tallitas y ja Yo no sé que me voy a encontrar Ni sé que es lo que voy a comprar Mamá si sabe lo que va a comprar Bueno a papá le va a comprar cosas Sí Igual no sé Nos compramos nosotras también algo Ya sabéis que en primar siempre se pica Hay mucho ruido Pero nada que voy a sacar el móvil Como hago siempre Y voy a guardar la cámara Que no vaya a ser que me riña Y se quede el vídeo a mediar Estamos en la primera sección De camisetas y demás Voy a ver si hay algo A ver yo no estoy encontrando nada Más grande de lo que hay habitualmente Y de hecho me gustan algunas camisetas Y es como Vale si me podría pillar la talla Que suelo utilizar Pero no os puedo pillar la nueva de primar Para compararos Por aquí está la Perito y Mami buscando Mami hay algo o no? Nada De la XS De la XL no hay nada Pues vamos a buscar por otro lado Vamos para otro sesión La 48 De aquí solo hay la 46 Aquí sí Ah vale Míralo 48 Pues nada De vaqueros Los de skinny nada Por aquí No hay nada De la nueva 50 En todos estos montoncitos Tampoco Tienes hasta la 48 Y no sé Pero en el resto de De góndolas de estas Tampoco hay nada De las básicas Tampoco La mayor 46 ¿Hay alguna 48? No hay ninguna No No Hay 46 Imaginamos que existen De las camisetas básicas La 48 Yo creo que sí Porque yo creo que he comprado Alguna vez Pero ahora Con la cantidad que hay No hay ninguna Cambiamos de sección Y nos vamos a Ropa deportiva Que sabéis que me gusta mucho Vamos a ver Muy guay La rapa no es otra Pues sí Nada más que estira La tira Lo demás no estira Voy a ir a por S M L Vamos a intentar encontrar Una XL Y si en el caso Hubiera una XXL Mi madre ya ha encontrado La XL No hay más ¿No hay más grande? No, este es el más grande Llega hasta aquí Hasta la XL Pues nada Vamos a cambiar de modelo De todo lo que estoy rebuscando No es nuevo tallaje en realidad Es nuevo patronaje Exactamente Esos son unos pantalones de pinza Que hay un montón De la talla 20 De la talla 48 Pero ya está Hasta ahí Volvemos a ver esto Pero no hay tallas más grandes Simplemente que los patrones han cambiado Mira que blusa más pretty Y no la hay No la hay Solamente hay la 10 La 8 La 6 Y no hay tallas un poquitín más grandes Estamos cogiendo un montón de ropa Mira yo Para llevar al probador Pero todo, todo, todo Sigue siendo una 46 O una 48 Así que nada Aquí de 50 Nada Vamos a estar Mira que cosa más chuli Por dos euros Estoy pensando si comprarlo Pero creo que no Unicordia La turpurina El cepillarizador Que antes costaba 18 Y ahora está en 7 Hemos decidido Venernos a probar ya La ropa que hemos pillado Porque no encontramos nada Así que no os puedo comparar Pero bueno Luego bajaremos A otra sección A la de hombres Y a la de pijamas Y calzado A ver si allí Están las famosas tallas nuevas Acabo de preguntar Y en la sección de pijamas Si hay XXL Si Me han dicho Que en los pijamas De 7 euros Que son conjuntos De pijamas De pantalón largo Y manga corta Y en los camisones Vamos a verlo Estos son los pijamas De 7 euros En los que supuestamente Ya hay Las nuevas tallas grandes De Primark Así que vamos a intentar ver ¿A ver si lo buscamos? Si vamos a buscarlo A ver si lo vemos Lo va para arriba He encontrado 1, 2, 2, 3 Ah, espira, espira Venga, espira Estamos fijando En que la etiqueta sea gris Aquí hay 2 XL Ah, que también No son los grises También rosa y azul De pijamas Solamente hemos encontrado Dos modelitos Dos Camisón a 6 euros Venga, mamá Dos XL A ver dónde hay Pues en los camisones No hemos encontrado nada Así que vamos a terminar Por aquí Por Primark Que ya no quedan más secciones Y en casa Ya hemos llegado a casa Y bueno, no quería dejar De sacar conclusiones Y de debatir Qué es lo que significa Todo esto Porque lo que está claro Es que algo Está pasando en Primark Estamos hablando De un tallaje Doble XL De que Primark Una cosa Yo hoy por ejemplo Me he comprado Un par de blusas En la talla 46 Pero había una roja Que me gustaba muchísimo Que quería comprar En la talla 48 Pero no me quedaba bien Pues bien Una 50 Me hubiera venido Estupenda Así que siempre Contra más variedad De patrones Y de tallajes allá Oye, pues mucho mejor Yo he preguntado En Primark A varios empleados Y me aseguran Que la 2XL Está tanto en los camisones De 6 euros Como en los packs de pijama De 7 euros De manga corta Y pantalón largo ¿Hemos encontrado Estas tallas? Pues en los camisones Ninguna Pero en los pijamas Sí que hemos encontrado Un par de ellos Que ya lo habéis visto Me siguen preguntando Cómo es que había Tan solo dos unidades Uno puede ser Porque se haya vendido Súper rápido Y la gente realmente Esta oferta que tiene Primark La esté comprando Y otro es porque Estén introduciendo Poco a poco Sin que nos demos cuenta Estas tallas Por lo tanto Estén poniendo Pocas unidades Y efectivamente Se estén vendiendo De todas formas Yo creo que esto Se va a ampliar Segurísimo Vamos A un montón de departamentos Más en Primark Así que Tenemos que estar pendiente Si en vuestra ciudad De Primark España Ya hay XXL De algunos departamentos No dejéis De comunicarnos Por los comentarios Y ya para terminar Deciros el tema Esto de los cartelitos De nuevos tallajes No son nuevos tallajes Son nuevos patrones Que le han hecho A la ropa Con las mismas tallas ¿Vale? Así que no os vayáis A confundir Cuando veáis esto En Primark Porque ahí no es que haya Más tallas Ni menos tallas Ni nada Simplemente que han cambiado Los patrones De esas prendas Pero yo sinceramente Creo que lo están También utilizando Como un preaviso Para que estemos preparados A lo que está Por llegar Y nada cuerpos Espero que os haya gustado Este vídeo Informativo Ahí en el campo De batalla Si es así Por favor Dadme un like Muy grande Y seguidme Por Pretty Amore Dadle al botoncito De suscribirse Dadle también A la campanita Por cierto Que todo lo que he comprado Hoy en Primark Y lo que estoy comprando De rebajas Con descuentos Y todos estos días Lo vais a ver La semana que viene En un haul De rebajas Por favor Es que cada verano No puede faltar Un haul de rebajas Así que no impacientéis Porque el miércoles Que viene Os lo voy a enseñar Todo lo que me he comprado Os mando un beso enorme Que se os quiere un montón Y como siempre 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 Por favor Que llevéis los labios De rojo Chao